Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy traigo esta joyita que es el Honor 90, la verdad que es un teléfono que me han estado pidiendo mucho y es un teléfono que he estado probando personalmente alrededor de 3 semanas y creo yo que es tiempo suficiente para contarles mi experiencia con este gama media premium. De lo primero que me gustaría hablar es del diseño, pueden notar que este acabado de la parte trasera está muy bonito el color, dependiendo de cómo llega la luz a él así tiene un color diferente entre verde, verde oscuro, verde claro y algo que me ha gustado mucho es que es muy muy cómodo en la mano, la parte trasera se siente como de plástico y aquí tiene la fotografía de Honor. El módulo de cámaras también está muy bonito porque este si se siente muy premium, tiene cristal en todos lados, alrededor del módulo de cámaras tiene este detalle metálico que hace que el teléfono se sienta y se mire muy premium. En el primer módulo de cámaras contamos con las dos cámaras y en el segundo módulo otra cámara y el flash LED. Aquí tenemos una sergrafía que dice inteligencia artificial con la cámara Matrix, es de 200 megapíxeles y la parte trasera como les digo se siente muy muy premium, también tiene una leve curvatura que esto va a ayudar al agarre. Este Honor 90 viene en cuatro colores, el que están viendo a continuación que es el verde esmeralda pero también existe en otros tres colores, en el plateado, en el azul y en el negro. La verdad que estos Honor 90 tienen mucho estilo, mucha identidad y creo yo que Honor ha estado destacando mucho en los diseños de sus teléfonos. Las dimensiones del Honor 90 son las siguientes, de alto tiene 161.9 milímetros, de ancho 74.1 y de profundidad 7.8 milímetros lo cual hace que este teléfono sea extremadamente delgado, pueden ver que es muy muy delgado y eso se agradece porque se siente muy bien en la mano. El peso aproximado es de 183 gramos sin la funda, la verdad que la funda hace que despeze un poco más pero también da un mejor agarre y viene incluida en la caja. Ese es otro punto interesante porque con estos Honor 90 viene el cargador y también la funda y todo lo que necesitas con tu teléfono dentro de la caja. La pantalla del Honor 90 es de las mejores cosas que tiene este teléfono, la verdad no se siente como que si fuera un gama media, al contrario se siente como que esta pantalla es de un tope de gama. Una cosa que me gusta mucho es que los bordes están bastante recortados, tanto en los laterales como en el superior e inferior y solamente tenemos este pequeño orificio para la cámara frontal. El ratio de pantalla versus el cuerpo es de 93.3%, la pantalla es tipo AMOLED de 6,7 pulgadas, a relación de aspecto de 1998 a 9, tiene 1.07 billones de colores y la resolución es de 2664 x 1200 pixeles. Pueden ver que toda la pantalla es muy nítida y eso me ha gustado mucho porque en realidad si te vas a comprar este Honor 90 la pantalla es de las mejores cosas que tiene este teléfono. Los laterales también tienen una leve curvatura que se siente muy bien en la mano y hacen que el diseño de este Honor 90 sea muy cómodo al usarlo por largos periodos de tiempo porque el peso no es tanto y se puede acceder a cualquier parte porque no es tan ancho y la verdad que me ha gustado mucho la sensación que tiene este teléfono. Más que todo si lo llevas sin funda se siente muy bien, se siente bastante sólido. En el apartado del procesador el Honor 90 cuenta con el Snapdragon 7 generación 1 y la Dreno 644. Además viene en tres configuraciones diferentes una de 8 gigabytes de ram y 256 de almacenamiento interno también contamos con 12 gigabytes 256 y 12 gigabytes 512 de almacenamiento interno. El sistema operativo del Honor 90 es el Magic OS 7.1 está basado en Android 13 y cuenta con la interfaz de usuario Magic OS 7.1. A mí me gusta mucho, se siente bastante amigable con el usuario, no hay problemas en encontrar las cosas, todo está a la mano, todo es fácil de acceder. En este momento les voy a dar una prueba de audio con este Honor 90 para que se den una idea cómo suena. Obviamente no va a ser lo mismo escucharlo en persona que en un video pero aquí se pueden dar una idea. Lastimosamente este teléfono no tiene sonido estéreo porque hubiera estado perfecto pero si tiene un muy buen altavoz que va a sonar bastante fuerte y bien. Ahorita les voy a dejar este video para que se den una idea. La verdad que este teléfono a pesar de que no tiene un sonido estéreo como les decía suena muy bien y una cosa que me gusta mucho es esta pantalla. Pueden ver que casi no se notan los bordes. Es una pantalla curva que tiene excelentes ángulos de visión. Los colores son muy buenos. No tenemos esos colores todos raros, todos amarillos o todos verdes. Los colores son bastante fieles a la realidad y la verdad que a mí me gusta mucho esta pantalla. Parece como que si fuera de un topo de gama. Además pueden notar que los blancos si son blancos, los negros son negros y esto es porque esta pantalla es tipo AMOLED. En temas de pantalla este teléfono va a dar muy buen partido. El audio lastimosamente no es estéreo pero en temas de pantalla y con este audio que está bastante potente yo creo que la multimedia se puede aprovechar muy bien. En el apartado de las cámaras como les mencionaba hace un momento este teléfono cuenta con tres cámaras. La principal es de 200 megapíxeles a un focal 1.9. También tiene otra cámara 12 megapíxeles que esta es una ultra wide o sea una ultra gran angular y tiene también posibilidades para hacer fotografías macro. Tiene un focal de 2.2 y la última es una cámara de profundidad a un focal de 2.4 es de 2 megapíxeles y probando las cámaras un poco más a fondo puedo decir que funcionan muy bien. Yo lo he estado probando en diferentes circunstancias tanto de día como de noche haciendo zoom dejando de hacer zoom fotografías en retrato fotografías con movimiento y la verdad que funciona muy bien. La parte de aquí a la izquierda de la interfaz de la cámara contamos con algunas herramientas por ejemplo las configuraciones podemos aplicar filtros en tiempo real aquí vamos a poder seleccionar el filtro que más nos guste yo personalmente siempre los tengo apagados porque prefiero tomar la fotografía como estaba y después aplicar un filtro podemos activar el flash que siempre esté activo y también podemos activar la inteligencia artificial que nos va a mejorar la fotografía podemos hacer fotografías en movimiento y tenemos esta función para poder escanear documentos que en este momento yo lo voy a cerrar porque no lo quiero hacer también podemos acceder al modo retrato modo noche modo apertura y en este modo apertura vamos a poder cambiar la apertura desde f 0.95 hasta 0.16 esta apertura es digital no es física como otros teléfonos también tenemos el modo vídeo modo multivideo el cual podemos hacer varios vídeos diferentes por ejemplo aquí pueden ver que estoy grabando con la cámara frontal y con la cámara principal y acá contamos con otros modos ya les voy a mostrar como por ejemplo panorámicas cámara rápida alta resolución escáner cámara lenta vídeo hdr super macro historias modo profesional foto hdr marca de agua y solo entonces vamos a probar ahorita la fotografía pueden ver que se hace muy rápido si quisiéramos hacer ráfaga solamente dejamos presionado y se hacen muchas fotos este es el ultra angular este es el 2x y se puede hacer zoom digital hasta 10x la verdad que las cámaras son bastante equilibradas yo les digo lo he probado en diferentes circunstancias y me ha gustado mucho el resultado que obtenido con la cámara de este honor 90 en las configuraciones de las fotografías vamos a poder cambiar la relación de aspecto de 4 tercios que la recomendada pero lo podemos hacer 11 pantalla completa también podemos hacer capturas inteligentes recomendar filtros y en la resolución del vídeo vamos a poder grabar hasta 4k en 16 novenos y la velocidad de cuadros es a 30 cuadros por segundo eso es una mejora muy buena que tienen estos honor 90 porque en la mayoría de gamas medias solamente se puede grabar en full hd entonces ahora ya tenemos acceso al 4k en las gamas medias y eso me está gustando mucho honor se suma al carrito de las gamas medias con 4k y eso está bastante conveniente en el modo vídeo vamos a poder hacer también el intercambio de los lentes aquí pueden ver que podemos cambiar al 0.7 x y al 1 x 2 x y podemos hacer zoom digital hasta 6 x el vídeo es bastante bueno no tengo quejas en este apartado la verdad que funciona muy bien yo igual les voy a dejar pruebas más adelante para que ustedes vean cómo funciona el honor 90 en diferentes circunstancias tanto de día como de noche pero la verdad que en líneas generales puedo decir que el vídeo está muy bien la estabilización funciona excelente obviamente recordemos estamos en un gama media no lo podemos tratar como un tope de gama aunque parezca un tope de gama por esta pantalla que tenemos por el diseño pero es un gama media va a tener ciertas limitaciones en lo que he encontrado que no me ha gustado tanto de la cámara no es en el rendimiento no es en la óptica sino que es en los colores porque a veces las fotografías y salen un poco pálidas les voy a mostrar algunas fotos que he tomado con este teléfono el lente principal me parece que es muy bueno y es el mejor que vamos a tener pero el ultra angular si ya llega como a tener un poco de pérdida de nitidez que eso se espera en donde si no me ha gustado es en las personas porque a veces llega a aparecer un poco pálida la piel como que estuviera enfermo eso es lo único que no me ha gustado pero en diferentes circunstancias la verdad que esta cámara es muy buena yo he podido hacer pruebas de día de noche y pueden ver que el nivel de detalle está excelente aquí pueden notar que se puede ver todas las luces no hay pérdidas tanto de nitidez y eso me ha gustado mucho con la cámara de este honor 90 en cuanto a la cámara frontal como les decía a veces tiene colores un poco pálidos y eso no me ha gustado tanto en la piel pero tampoco es una mala fotografía aquí pueden darse una idea de cómo funciona la cámara frontal también podemos hacer vídeo con la cámara frontal y el vídeo me parece bastante bueno bastante decente una cosa que no me ha gustado tanto del vídeo a pesar que si tiene un ultra angular que funciona muy bien que tiene autofoco y que los colores en las cosas se miran bien es que en las pieles se mira un poco rara se ve como un efecto acuarela que eso nunca me ha terminado de gustar en los teléfonos de gama media porque siempre tienen ese efecto acuarela que a mí la verdad no me gusta tanto no se puede hacer zoom con la cámara frontal pero este es el vídeo y la verdad que para hacer un gama media funciona muy bien también se tiene esta opción que se puede hacer la reducción de ruido activada por si lo necesitas para bloguear esto te puede servir mucho en este momento les voy a dejar todas las pruebas que hice con este honor 90 con la cámara para que se den una idea cómo funciona este dispositivo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tiene carga reversible de 5W. Además cuenta con NFC para los pagos y en el rendimiento como les decía contamos con el Snapdragon 7 generación 1. Vamos a hacer alguna prueba de juegos. Vamos a comenzar con Code para ver cómo funciona este Ono 90. ¡Suscríbete al canal! 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 El Honor 90 tiene esta función para los juegos Lo cual es un Game Manager El brillo lo puedes dejar bloqueado También puedes activar el No Molestar Filtro de juegos, grabación de pantalla, prevención de acciones Pero también lo puedes intercambiar al modo juego Que esto va a hacer que todos los recursos estén destinados a los juegos Obviamente para Brawl Stars no necesito tener toda la potencia Pero está bien para que puedas hacer esto Con otros juegos que demanden un poco más de RAM ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!